Los relatos de ejércitos fantasmas existen desde que los humanos empezaron a hacer la guerra. A través de la historia abundan las descripciones de tropas espectrales en los cielos, escenificación de batallas pasadas y soldados perdidos incapaces de moverse. Algunos argumentan que el trauma de guerra es tan poderoso que termina generando irregularidades en el espacio-tiempo de aquellas zonas donde se produjeron las batallas, pues solo así se explican los escalofriantes avistamientos de ejércitos librando batallas fantasmas. La batalla de Dan Nohura La batalla de Dan Nohura tuvo lugar en 1185 en las inmediaciones del actual Shimonoseki en Japón y es recordada por los nipones como una de las batallas navales más sangrientas de su época. Buscando la supremacía del territorio, en este lugar se enfrentaron las fuerzas del clan Heike contra el clan Minamoto, pese a que lo superaban en número. Minamoto salió victorioso después que un general traicionara a su bando en medio de la batalla. Con la información proporcionada por el traidor, el clan logró identificar la embarcación que transportaba al emperador Heike de apenas seis años. Al percatarse de que todo estaba perdido, los miembros del clan Heike no soportaron la vergüenza de la derrota. Los soldados, junto con el pequeño emperador y su abuela, se quitaron la vida. Se cuenta que las vidas perdidas en aquella batalla resultaron tan numerosas y trágicas, que incluso en nuestros días sus espíritus pagan por las costas que los vieron partir. En el lapso que siguió a la batalla, surgieron relatos sobre el avistamiento de los soldados muertos. Se les acusaba de aparecer entre las olas para ahogar nadadores o hundir embarcaciones, arrastrando a las víctimas a la oscuridad del océano. En 1191, el terror generado entre la población llevó a la erección de un santuario budista en un intento por iluminar a las almas perdidas. Además, muy cerca de la playa construyeron un cementerio donde instalaron lápidas inscritas con los nombres del joven emperador y sus vasallos. Dicen que todas esas ofrendas, así como las ceremonias de recuerdo, apaciguaron un poco a los espíritus. A principios del siglo XX, varios pescadores de la zona informaron la aparición de tenues fuegos fantasmales viajando sobre las olas en las noches oscuras. Se trata de una aparición a la que esta cultura apodó Onibí, o fuego demoníaco. También dicen que siempre que el viento corre desde el mar, pueden escucharse los gritos propios de una gran batalla. Algunos argumentan que esos espíritus también afectaron la vida salvaje en la región, pues se cree que el rostro de los soldados muertos quedó grabado sobre los caparazones de los cangrejos jeique, una extraña raza de cangrejo local. Drosoulitas. Este peculiar enfrentamiento sucedió en la isla griega de Creta. En mayo de 1828, un griego llamado Hachimichalis Tianalis dirigió una ofensiva multitudinaria contra Frango Castelo. La edificación, construida en 1370 por los venecianos, simbolizaba la opresión extranjera sobre el pueblo griego. El castillo sirvió como protección para los nobles venecianos y sus intereses, pero durante la ocupación turca otomana, se convirtió en refugio de los invasores que doblegaron a los rebeldes locales. El ataque a esta fortificación buscaba que la guerra de independencia griega también llegara a Creta. Desafortunadamente, el emprendimiento fracasó y 335 guerreros griegos, incluido Dalianis, fueron diezmados por las fuerzas turcas tras un asedio de una semana. El conflicto también se copró la vida de 800 turcos, que perecieron en las emboscadas de los rebeldes. Desde aquella época empezaron a circular relatos de que la batalla de Frango Castelo seguía activa. Año tras año, en el aniversario del combate, los soldados volvían de la tumba para asaltar el antiguo fuerte. Diversos testigos describieron largas procesiones de sombras humanas, vestidas de negro y portando armas. Se cree que se trata de aquellos soldados griegos que perdieron la vida en la batalla. Las supuestas apariciones se manifiestan durante algunos minutos y son visibles a la distancia, pero cuando el ejército de fantasmas llega al mar, simplemente se desvanece. Los locales terminaron apodando a este fenómeno drosoulitas, cuya traducción al español sería sombras de rocío, en referencia a la hora del día en que se manifiesta. La concurrencia de este fenómeno se ha documentado ampliamente. En 1890, una patrulla turca que recorría el área se encontró con las drosoulitas. Aquellas siluetas parecían tan reales que los confundieron con rebeldes y dispararon antes de emprender la retirada. Hasta ahora no existe un consenso sobre la causa de este fenómeno. Los más escépticos sugieren que el supuesto ejército fantasma es un espejismo generado por la atmósfera cargada de humedad en la madrugada. Sin embargo, otros aseguran que se trata de aquellos patriotas griegos que regresan a Frangocastelo para seguir peleando por su independencia. Una tarde de agosto de 1936, un adolescente de 16 años llamado Stephen Jenkins deambulaba por la región de Selby, en Georgia, muy cerca del lugar donde se había suscitado la batalla de Tauron en el siglo XV. El joven sabía muy poco de la región y prácticamente desconocía el lugar. Pasaba las vacaciones escolares en casa de sus familiares y le encantaba pagar por los alrededores apreciando los idílicos paisajes. Mientras contemplaba el atardecer, Jenkins se vio frente a un escenario imposible. Un enorme ejército de guerreros medievales con armaduras apareció frente a él. Iban vestidos con túnicas rojas, blancas y negras. Sus caballos enjaezados según la vestimenta de los jinetes. Estos hombres tenían miradas perdidas y uno de los guerreros miraba fijamente hacia donde se encontraba el muchacho. Todo parecía real, excepto porque resultaba imposible escuchar algún tipo de sonido proveniente de la caballería. Ansioso por observarlos de cerca, Jenkins dio un paso al frente, pero apenas terminó de avanzar. El ejército se esfumó tan repentinamente como apareció. Jenkins volvió al pueblo y contó a todos lo que había visto, pero en esa ocasión nadie lo tomó en serio, aunque las personas sabían sobre la sangrienta batalla que tuvo lugar en aquellas mismas tierras. El joven Jenkins regresó al lugar 38 años después, esta vez con un mapa y acompañado por su esposa. Quería regresar al sitio exacto donde tuvo aquella visión en la juventud, una experiencia que nunca pudo olvidar. Según este hombre, mientras buscaba el lugar exacto, la visión surgió exactamente como antes y desapareció del mismo modo. Estupefacta, la mujer le dijo que también vio al ejército medieval, pero esta vez Jenkins no estaba solo y cuando contó lo que había visto en Selby, se enteró que muchas personas tuvieron la misma visión. Surgieron múltiples relatos de individuos que andaban por las planicies y se encontraron con el ejército medieval, caballos de batalla, caballeros con armaduras, soldados y arqueros marchando sin rumbo fijo. Jenkins se sorprendió cuando supo que algunas personas afirmaron ser capaces no solo de ver a la tropa, sino también de interactuar con ellos, hablar e incluso tocarlos. En 1943, un pastor de ovejas llamado Paul Shockleaf informó haberse encontrado con el ejército en plena marcha, y no en las lejanías como contó Jenkins aquella vez, sino muy cerca de la ciudad. Los hombres le surgieron al paso de la nada y Paul estaba lo bastante cerca como para percibir el olor del sudor. También pudo escuchar un montón de palabras en un inglés arcaico. El pastor mencionó que los hombres lo miraban como si fuera un extraño y lo ignoraban a medida que marchaban a su lado. Aquella visión se esfumó cuando intentó tocar a uno de los caballos. En el año de 1952, se informó otro caso. Esta vez estaba involucrada una familia entera que detuvo el auto en que viajaba en la carretera. Al bajar, observaron una multitud de hombres y caballos que se desplazaba hacia el este. Aquellos caballeros miraban asustados a la pradera donde estaba estacionado el automóvil, y algunos apuntaban incrédulos como si no comprendieran de qué se trataba. La familia señaló que gritaron en dirección al ejército, imaginando que se trataba de algún tipo de representación teatral. Sin embargo, cuando algunos de esos hombres empezaban a reaccionar, la visión desapareció. Rory Getty y Sylvia Perth, un par de novios, testificaron algo increíble cuando cruzaban las planicies después de un picnic en 1968. Ambos relataron que mientras regresaban a Shelby, fueron invadidos por el atronador sonido de un galope. Al voltear, se encontraron con un enorme caballo de batalla montado por un hombre con armadura medieval. Aquel caballero pasó velozmente a su lado lanzándolos fuera del camino y continuó galopando rumbo al bosque, donde desapareció sin dejar rastro. Lo que todas estas visiones tienen en común es que parecieran involucrar a los guerreros que protagonizaron la sangrienta batalla de Tauron. Los expertos en asuntos paranormales creen que Tauron es un sitio donde se despertaron emociones extremadamente fuertes. Por la batalla de 1461, el horror de aquellos desgraciados continuó suspendido en el aire, explicando por qué aún son capaces de materializarse frente a testigos incrédulos. Algunos afirman que los soldados son espectros de los guerreros marchando a una de las más terribles batallas en la Guerra de las Dos Rosas, hombres condenados a vagar eternamente en el limbo. Uno de los relatos más notables tuvo lugar el mes de septiembre de 1977, cuando un comerciante llamado Donald Pearson, residente de la zona, recorría las planicies camino a casa cuando escuchó el sonido de una persona pidiendo ayuda. El hombre corrió rápidamente en dirección al sonido de los gritos y casi pisa a un hombre tendido en la hierba. Creyendo que había sufrido un accidente, Pearson comenzó a hacer preguntas, pero el hombre era incapaz de explicar coherentemente lo que le había sucedido. Pearson encendió un mechero y se dio cuenta que el hombre iba vestido con ropa medieval, una túnica blanca con rojo y que tenía una flecha enterrada en el estómago. Pearson trató de tranquilizar al sujeto, pero finalmente murió entre sus brazos. Pearson regresó a Tauron y contó lo que había presenciado. Sin embargo, las personas estaban más preocupadas con el comerciante que tenía la ropa empapada de sangre. Regresaron al lugar donde sucedió todo, pero el guerrero moribundo había desaparecido sin dejar rastro. Para aquellos que creen en fenómenos de esta naturaleza, las planicies de Tauron son una prueba de que aún falta mucho por comprender sobre la naturaleza del tiempo y las realidades alternas. La batalla de Otterburn. Los relatos de un ejército fantasma en las inmediaciones de Otterburn en Northumberland, Inglaterra, han persistido a través de los siglos. Y todo empezó en agosto de 1388, mes en el que una pequeña aldea se convirtió en el escenario de la batalla de Otterburn, uno de los numerosos enfrentamientos entre ingleses y escoceses. Los escoceses incursionaron y ganaron la batalla en territorio inglés, pero sufrieron más de 2.000 bajas, incluida la de su líder. De acuerdo con múltiples relatos, las almas perdidas en aquel infierno aún vagan por la zona. En 1888, exactamente medio siglo después de la batalla, un par de granjeros locales presenciaron la repetición de aquellos eventos tan trágicos. Piercey Valhall y John Elston pastoreaban sus ovejas cuando atestiguaron lo inimaginable. Empezaron a escuchar trompetas y cascos de caballo a la distancia. De repente, sobre una de las colinas divisaron una columna de caballería en formación. Según el relato de los granjeros, los soldados se dividieron en tres secciones y empezaron a marchar por la cresta. Impresionados por aquella escena, los granjeros se dispusieron a subir la colina. Aunque el sol acababa de ponerse en el horizonte, la luz de la luna iluminaba el campo. Percival aseguró que observó a varios hombres luchando entre las sombras. Ambos granjeros coincidieron en haber escuchado el sonido de metal contra metal, el característico relinchido de los caballos y los gritos de muchos hombres en medio de un despedado combate. Tras aquel avistamiento de 1888, los ejércitos fantasmas que pelearon en Otterborn fueron vistos por otros en el transcurso de los siglos. En noviembre de 1960, surgieron múltiples relatos de testigos que afirmaron avistar los espectros del siglo XIV en la zona. Dorothy Strong, una mujer que circulaba a bordo de un taxi en una carretera próxima al campo de batalla, se encontró con el ejército fantasma. Supuestamente, en ese instante, el motor del taxi se detuvo y el taxímetro se volvió loco. Inmediatamente después, sintió como si el vehículo fuera empujado contra una pared invisible. El ejército fantasmal parecía aproximarse a toda velocidad, pero entonces se esfumó en el aire. La parapsicología, una pseudociencia que estudia las manifestaciones sobrenaturales, explica que el lugar donde se suscitan emociones intensas, como la escena de un asesinato o los lugares de tragedias a gran escala, mantienen una energía residual. La analogía empleada para explicar el fenómeno tiene que ver con un incendio. Supongamos que el fuego consumió una casa. Días después, las llamas ya se apagaron y el lugar incluso puede ser limpiado, pero el olor a humo aún puede percibirse en el aire, poniendo en evidencia que algo tuvo lugar allí. Con las emociones sería lo mismo, la diferencia es que permanecen en el aire durante siglos, viviendo constantemente en el mismo lugar. Sería esta energía la que propicia la aparición de los ejércitos fantasmas. Aquí termina esta pequeña recopilación de ejércitos fantasmas. Si te gustó el video recuerda suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta. Nos vemos en la próxima.